Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias, querido alcalde, muchísimas gracias, querido director regional del Corte Inglés, querido Ignacio Castellote, por la invitación a participar en esta mañana de encuentro con los productos de Castilla y León y, por supuesto, también quiero saludar a todo el equipo del Corte Inglés. Pero me vais a permitir, antes de nada, tener un saludo muy especial con los medios de comunicación social que se dan cita en la mañana de hoy porque hasta hoy, hasta estas fechas, no hemos tenido un encuentro presencial, por lo menos yo no lo he tenido desde la Junta de Castilla y León y me alegra mucho estar con vosotros porque os veo muy bien y eso para mí no deja de ser una satisfacción. Así que, enhorabuena y ojalá, ojalá que continuemos largo tiempo haciendo este viaje conjunto, los medios de comunicación y, en este caso, desde la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Lo primero que quiero decir, entrando ya en materia en la mañana de hoy, es algo que me parece importante que lo resaltemos. Hemos hablado muchísimo de la cadena alimentaria en este tiempo en el que hemos estado y estamos padeciendo el COVID-19. Hemos puesto en valor el papel de los productores, de la industria agroalimentaria y también de la distribución. La distribución siempre es el escaparate de nuestros productos, bien en origen o bien transformados. Y, sin lugar a dudas, siempre lo es, pero lo ha sido mucho más en este tiempo. En este tiempo de dificultad, en todos los sentidos, la distribución, junto al resto del sector, pero muy especialmente la distribución, ha estado dando la cara, ha estado facilitándonos los alimentos a todos los ciudadanos. Y esto que lo hemos repetido en varias ocasiones en las distintas comparecencias y los distintos encuentros que hemos tenido, en primer lugar, por parte del propio presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no habíamos tenido la oportunidad de decirlo in situ en un centro de distribución, como puede ser en este caso el Corte Inglés a través de Hipercor. Y yo quiero dar las gracias, por supuesto, a las empresas, particularmente hoy aquí, al Corte Inglés, pero quiero especialmente dar las gracias a todos y cada uno de los trabajadores de estos centros. Y muy especialmente, si me lo permitís, porque de alguna manera visibilizan ellos el trabajo realizado en este tiempo a todos los trabajadores y trabajadoras que están en las líneas de caja. Me parece que es importante que lo resaltemos en una mañana como la de hoy, en un encuentro como el que estamos teniendo, en el cual vamos a hablar de productos de Castilla y León. Bueno, decía que la distribución es el escaparate y, sin lugar a dudas, el Corte Inglés es un grandísimo escaparate para los productos de Castilla y León. Lo decía Ignacio Castellote, más de 3.500 referencias, más de 700 proveedores de Castilla y León, más de 270 millones de euros en compra en productos de Castilla y León, habla bien a las caras del compromiso, en este caso del Corte Inglés, con los productos de Castilla y León. Un compromiso que es recíproco, desde los productos de Castilla y León hacia, en este caso, el Corte Inglés y del Corte Inglés hacia esos productos. Esta pandemia nos está dejando muchos cambios en los hábitos de vida de todos los ciudadanos y hay un cambio necesario que se impone, que es el de trabajar con los productos de proximidad, por muchos motivos. Entre ellos, porque eso medioambientalmente es mejor, porque ello favorece algo tan importante como es la economía circular, la economía en corto de los productos y yo creo que es algo que es un compromiso que en este momento tienen adquirido ya tanto la propia distribución como los propios productores. Nosotros, desde la Junta de Castilla y León, hemos puesto en marcha un programa como es el de Campo de Encuentro, que lo que trata es de posibilitar que esos productos que tienen una difícil salida para nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas o industrias agroalimentarias encuentren, gracias a la intermediación que nosotros podamos realizar, encuentren una demanda adecuada. En este caso, en Campo de Encuentro, ya hay más de 79 ofertas, por el lado, precisamente, de lo que tanto productores como cooperativas e industrias están ofreciendo, y hay 15 demandas por parte de la distribución. Un gran acuerdo en el que hemos participado todos y que ha arrancado y que tiene necesariamente que tener un futuro positivo en aras a favorecer precisamente ese comercio de proximidad al que me refería anteriormente. Por ello necesitamos, y yo siempre se lo pediré a la distribución, necesitamos, bueno, pues, de su trabajo, de su colaboración, dentro de una economía libre de mercado, porque no se puede exigir más que eso. Pero yo estoy convencido, lo decía antes, en relación al Corte Inglés, buena demostración es lo que hoy estamos aquí haciendo, estoy convencido del compromiso, en este caso del Corte Inglés, precisamente con el producto de Castilla y León. Un producto de Castilla y León que tiene unos parámetros que le hacen especialmente atractivos. Pensemos en el origen, en primer lugar, en nuestro origen, pensemos en nuestro territorio, pensemos en nuestra calidad, son productos de altísima calidad, de la cual nos tenemos que sentir los castellanos y leoneses profundamente orgullosos. Pensemos en la diversificación, hemos venido a lo largo de este pasillo y nos hemos encontrado realmente con una variedad de productos que, si se me permite la expresión, toca a todos los palos, dentro de lo que es la producción agroalimentaria. Y esto siempre es importante resaltarlo. Y pensemos también, como no, en algo que es ambivalente, que parece contradictorio, pero que no lo es, que es la tradición y la innovación. Algo muy característico en nuestra producción y que lo podemos ver en cualquiera de los productos que en estos lineales se encuentran. Tenemos una gran marca, dentro de las 69 marcas de garantía que hay en Castilla y León, que es Tierra de Sabor, que es un exponente, precisamente, de muchos de estos productos, más de 18.000 productos que hay en Castilla y León, más de 6.000 en Tierra de Sabor y que implican, sin lugar a dudas, una especie de estandarte de la producción agroalimentaria de lo que están haciendo nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestras cooperativas, nuestra industria agroalimentaria y, ¿por qué no?, también la propia distribución, colaborando en que lleguen a los consumidores. Por tanto, yo creo que tenemos muy bien iniciado el camino que tenemos que recorrer y, además, tenemos y sabemos que ese camino que tenemos que recorrer está modulado, precisamente, por las circunstancias de la pandemia. Está modulado gracias a esa cercanía, a esa proximidad que necesariamente se impone. Yo no puedo sino agradecer esta iniciativa, Sabores de aquí, productos de Castilla y León, que a lo largo y ancho de los distintos centros comerciales del Grupo del Corte Inglés y, como decía el director, hasta el próximo 8 de julio van a tener presencia en todos los centros comerciales de dicho grupo. No puedo sino dar las gracias porque, sin lugar a dudas, es una manera y en un momento muy oportuno de exponer lo mejor de nosotros y, de alguna manera, devolver la gratitud que han tenido nuestros agricultores y ganaderos en este tiempo, devolverlo a través de la propia colaboración de la cadena alimentaria, en este caso, a través de la distribución y, en concreto, a través del Corte Inglés. Por tanto, no podemos sino estar satisfechos y lo que nos queda es seguir trabajando en la promoción de nuestros productos. Desde luego, Tierra de Sabor y el Corte Inglés van a seguir trabajando en la promoción de dichos productos. Lo hicimos ya en el pasado. Tenemos intención de retomarlo a lo largo de este año y estoy convencido que eso será muy bueno, por supuesto, para el Corte Inglés, muy bueno para la Junta de Castilla y León, pero, sobre todo, muy bueno para todos y cada uno de los consumidores. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.